¡Hola mis pequeños niños! ¡Bienvenidos a nuestra clase de inglés! ¡Nuestro tema de hoy es contando juguetes! ¡Nuestro tema de hoy es contando juguetes! ¡We are going to start! ¡Pay attention! ¡Listen and repeat! ¡Escucha y repite! ¡Vamos a repasar estos números! We have here 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. ¡Ok! ¡One more time! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. ¡Muy bien, mis pequeños niños! ¡We continue! ¡Muy pequeños niños! ¡We are going to check this question and this answer! ¡Vamos a revisar esta pregunta y esta respuesta! ¡Cuántas canicas tienes? ¡Yo tengo 15 canicas! ¿How many marbles do you have? I have 15 marbles. Repeat after me. Repitan después de mí. ¿How many? ¿How many marbles? ¿How many marbles do you have? ¿How many marbles do you have? I have 15 marbles. I have 15 marbles. I have 15 marbles. Very good, my kids. Entonces hemos aprendido estas dos nuevas palabras. ¿How many? ¿Cuántos? Have. Tengo. Very good, my kids. We continue. Complete the dialogues. Completa los diálogos. ¿Qué vemos por aquí? Vamos a revisar primero las palabras. Pencils do you have? Y sabemos que es una pregunta. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y por aquí veo pencils, lápices. ¿Cuántos lápices entonces? ¿Contaron ya mis pequeños niños? Sí, yo sé que ya tienen la respuesta. Continuamos. Cards do. Y vemos que también es una pregunta. Y al final vemos la palabra cards. Cartas. ¿Contaron las cartas mis niños? Very good. You have the answer. Ustedes ya tienen las respuestas. We are going to complete. How many pencils do you have? I have four pencils. Very good, my kids. ¿Cuántos lápices tienes? Yo tengo cuatro lápices. How many pencils do you have? I have four pencils. Very good, my kids. We continue. How many cards do you have? How many cards do you have? I have seven cards. ¿Cuántas cartas tienes? Yo tengo siete cartas. How many cards do you have? I have seven cards. Very good, my kids. We continue. How many cards do you have? Listen and repeat. Escucha y repite. How much is it? It is fourteen cents. How much are they? They are twelve cents. How much is it? ¿Cuánto cuesta esto? It is fourteen cents. Este está catorce centavos. How much are they? ¿Cuánto cuestan ellos? They are twelve cents. Ellos están doce centavos. They are twelve cents. My little kids, we are going to check pronunciation. Repeat after me. How much is it? How much is it? It is fourteen cents. It is fourteen cents. It is fourteen cents. How much are they? How much are they? They are twelve cents. They are twelve cents. Excellent, my kids. Let's go. 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 Listen and match the questions with the answers. First, escucha y une las preguntas con sus respuestas. How much is the doll? ¿Cuánto está la muñeca? How much are the stamps? ¿Cuánto están las estampas? How much is the pencil? ¿Cuánto está el lápiz? They are nineteen cents. It is eleven cents. It is fifteen cents. Ok, my kids. Empecemos entonces. How much is the doll? It is fifteen cents. Esta está quince centavos. How much are the stamps? They are nineteen cents. Estas están diecinueve centavos. How much is the pencil? It is eleven cents. Esta está once centavos. How much is the doll? It is fifteen cents. How much are the stamps? They are nineteen cents. How much is the pencil? It is eleven cents. Very good, my kids. Listen and repeat. We are going to check new expressions. Nuevas expresiones. How much is the pencil? ¿Cuánto está el lápiz? It is three cents. Es de esta tres centavos. Wow, pencils are on sale. Wow, los lápices están en venta. ¿Cuánto está el lápiz? How much is the pencil? It is three cents. Wow, pencils are on sale. Hemos revisado nuestras nuevas expresiones. New expressions. My little kids. Now, it's time to practice. Ahora es tiempo de practicar lo que aprendimos el día de hoy. Remember to wash your hands and to stay at home. Recuerden lavarse las manitos y quedarse en casita. Have a nice day. Goodbye.